Viva la veteranía Con mucha benevolencia A la granillo ponemos Hoy la cuota, la experiencia Es noche de veteranos Y hoy estamos relajados Porque hoy pasa la experiencia Y mañana los pelados Que rico que hoy aprendan Y que aprendan los chiquillos Que el vino de la experiencia No se cumple en estanquillos Han sido muchas batallas Con cacao y con peralta Y un tipo como Alacraz Allá les van a hacer falta Veintisiete años probando Y de profesionalismo Y hoy cogemos los frutos Del árbol del repentismo Y yo quince de experiencia Y mi treo me respalda Y ya son siete finales Que soporto a mis espaldas No tenemos más condón Creo que más lleva cacao Más yo vivo es el momento Por eso ni la he contado Pero cuente nada este año Porque estos dos repetistas Graves se le pierden los rostros Que serán dos finalistas Con la ayuda de mi Dios Con la trova y con nivel Seremos protagonistas En la plaza de Gardel Es que esto lo inspira a uno Y le infla el corazón Con un tipo como este Siempre hay conversación Igual con el Alacraz Dueño del verso y la rima Que si sabe conversar E improvisa de tarima No ponemos alcadillas No nos truncamos el paso Y cuando acaba la tanda Mandamos con un abrazo Es que hoy hay magia a la gran Mire como improvisamos Y a punta de trova hoy La feria la inauguramos